Línea directa con Judit, su cita diaria con la salud. Descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo. En el programa, un hermano de la radio en Colombia, en línea directa con Judit. En línea directa con Judit, su cita diaria con la salud. Bueno, muy bien, hoy es viernes 28 de octubre y aquí estamos, en línea directa con Judit, en línea directa con la salud, saludándolos, dándoles la más corriente de las bienvenidas. Un abrazo fraterno, lleno de bienestar, que es lo más importante. A esta hora, ustedes y nosotros compartimos con mi doctora Linda las preguntas y las inquietudes. Y hoy viernes vamos a hacer un día de solo chat, solo chat de preguntas para aquellas personas. Y la próxima semana, solo teléfono, volvemos otra vez. Porque hay muchísimas preguntas en el chat de nuestro WhatsApp, en nuestro chat en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tenemos muchísimas preguntas y hay que evacuarlas porque, pues, esa familia también necesita ser escuchada de una de otra manera. Un abrazo fraterno para don Ademiro Cara, nuestro productor, para Alejo en el Máster, Moncho en Cordillera y ustedes, los mejores oyentes. Qué gusto saludarlos, mi doctora Linda, elegante, de verde, como siempre, los viernes. Sí, señora, haciendo caso preciso a la cromoterapia, estamos de verde. Este es un verde oscuro. Este es un verde supremamente oscuro. Lo llamamos, le llamamos botella, ¿no? Este es un verde botella. Sí, 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 es verde botella, sí, señora. A mí me encanta el verde, de verdad, Juan Carlos, que el verde es hermoso. Se siente uno muy bien. Y, pues, hoy viernes, haciendo caso preciso a la cromoterapia. De verdad que cuando uno aprende a utilizar los colores y los aromas respectivos, se siente muy bien con uno mismo, con la naturaleza. Como que hay otra clase de canalización energética que lo hace sentir pleno. Sí, señora, tú lo has dicho. Y ojalá muchas personas experimentaran lo que nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestros años de vida con la alimentoterapia, con la osmoterapia. Y ojalá lo pudieran disfrutar y lo pudieran vivir para que sean ejemplos y un día puedan compartir con nosotros esas experiencias de vida. Bueno, no, Ramiro, vamos a irnos a la pausa, no sin antes invitarlos para que marquen nuestros teléfonos. El 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D-2225, 2221, sector del 7 de agosto. Pueden marcar ya este celular, el 304-563-3455. No se les olvide que en San Victorino estamos en la calle 13-1103, local 7, en el sótano. El centro comercial se llama La Mejor Esquina. Una pausita, don Argemiro, y ya regresamos. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Bueno, hoy es viernes 28 y no se les olvide que hemos venido hablando a lo largo de esta semana y de las semanas anteriores de un evento muy especial que va a pasar mañana. A mañana, a algunos ya les pagan la quincena. Entonces, prepárense, alístense. ¿Por qué? Porque mañana es el gran día. Los esperamos mañana ahí en nuestra sede, en la calle 63D-2225, 2221, de las 2 de la tarde hasta las 4, vamos a tener una tarde de cocteles saludables, ricos, deliciosos. Y bueno, si ya tienen plática de quincena, vienen y miran qué necesitan. Los fermentos, de pronto los multivitamínicos, de pronto el extracto de alcachofa, el extracto de diente de león, de pronto los 7 T's, bueno, el colágeno, bueno, tantas cosas que necesitan ustedes. De pronto mañana hacen una muy buena inversión con su quincena. Y invitarlos para que nos acompañen mañana una tarde muy saludable, muy rica y muy deliciosa para compartir con todos ustedes. No falten, los esperamos. Este es el WhatsApp, en línea directa con Judit. Comunícate ahora mismo. 307-45-18-44. La salud en tus manos. Las líneas fijas para que marquen, pidan los productos, aparte en una videoconsulta, pidan el domicilio, 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63 DT, número 2225, 2221. Mañana nos pueden ir a visitar también, mañana es sábado, no se les olvide. Marquen este celular, el 301-410-7603. Bueno, arranquemos con nuestro chat, mi doctora linda. Tengo aquí a doña Adriana Gómez. Adrianita Gómez nos escribe, Doctora Judit, no me pierdo su programa. Yo aprendí a escuchar su programa con mi mamá. Quiero contarle que mi mamá la escuchaba hace más de 15 años. Y yo, todas las tardes, empecé a escucharla desde que estaban en otras emisoras. Quiero saludarla y pedirle un favor. Tengo boqueras, doctora Judit, tengo boqueras frecuentes. No son aptas, son boqueras a los lados y de verdad que me molestan mucho. Me gustaría mucho una recomendación suya, mi doctora linda, como le dice Juanito. Gracias, gracias, muchas gracias, Adrianita. Mi doctora linda, entonces, ¿qué hacemos con las boqueras de doña Adriana? Bueno, esa es una pregunta importante y muy interesante, Juan Carlos, porque esa boquera, mucha gente en cualquier momento las tiene, ¿no? Y les aparece y de verdad que son torturantes porque no se ven nada bien. Pero eso nos está indicando, primero, que hay una digestión bastante pesada y hay que ayudar, por ejemplo, a desinflamar. Y aquí sí tenemos que utilizar la cataplama de arcilla en el abdomen. Lo primero que nosotros les recomendamos, también está indicándonos que hay una deficiencia fuerte en vitamina A, pero, ante todo, tenemos que entrar a estimular la parte digestiva y lo podemos hacer con el extracto de alcachofa, que es maravilloso. La fibra, fibra plus, o también la granola, o las dos cosas que yo aconsejaría plenamente. Y lo otro que también les aconsejaría allí, la arcilla y la melaza, tomada en ayunas, le ayuda muchísimo. De los fermentos, el fermento de guayaba, el fermento de melón y el fermento de durazno, porque son ricos en vitamina A, son ricos en vitamina E, y también con el de guayaba elevamos la defensa. Aunque también aconsejaría la vitamina C ya tabeteada orgánica que tiene el laboratorio, puede ser que es maravilloso, y como agua de plantas, la fórmula, las siete fórmulas le contribuyen fuertemente. La fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso sería lo que yo le aconsejaría a la señora, para que esas boqueras vayan desapareciendo, y de verdad, curen la causa para que el efecto ya sea diferente. Muy bien, bueno, doña Adriánita, y todas las personas que tienen este inconveniente ya lo saben. ¿Y dónde pueden conseguir nuestros alimentos? Obviamente, en la calle 63D, número 22, 25, 22, 21. Pueden marcar ahora mismo el 249-5406, el 5, 48, 83, 39. O pueden marcar este celular, el 317-670, 76, 80. Bueno, don Roberto Salas no se saluda, te manda a saludar, bueno, específicamente a ti, dice, Juan Carlos, por favor, transmítale mi saludo cordial a la doctora Judit. Un abrazo grande. Igualmente, nosotros escuchamos el programa en familia, nosotros somos cuatro, mis dos hijos, mi esposa y yo, y siempre, todas las tardes, yo ya estoy pensionado, gracias a Dios, y vengo escuchando el programa hace tiempos, pero resulta que tengo un insomnio fuerte, y no he podido conciliar el sueño, por favor, dígale a la doctora Judit, hace más de ocho meses, Juan Carlos, tengo intermitencia en el sueño, ¿qué me recomienda la doctora? ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso es también interesante y es importante, porque el descanso juega un papel importante en la vida de todo ser humano, y más cuando uno ya ha pasado de cierta edad, es muy importante. En este caso, nosotros le aconsejaríamos, en la noche, después de las 3 de la tarde, no consuma nada pesado, y ahí en adelante que sea todo liviano, para ayudar a todo lo que es el sistema digestivo, para que también esto, por medio de agua de plantas o de cereales, nosotros podamos ayudar. Lo otro es que hay que consumir el complejo B. El complejo B es maravilloso, y lo debemos tomar unas 2, 3 cápsulas en el día, pero también es necesario que nosotros recojamos toxinas, como es la arcilla, la melaza en ayunas, estimulemos el hígado con el extracto alcachofa, tomemos el complejo B, y el fermento sería el de manzana, yo le aconsejaría el fermento de manzana, y a su vez también, el fermento de durazno, el fermento de manzana, el fermento de durazno, y el fermento de pitaya, son los 3 fermentos, porque el de manzana es rico en complejo B, el de durazno activa la secreción hormonal, eso es importantísimo, y el de pitaya es rico en enzima, o sea que activamos todo lo que es digestión, acompañado con arcilla y la melaza en ayunas, el extracto de alcachofa una hora después del desayuno, y tomar el complejo B, la vitamina C tableteada, eso es importantísimo, y consumir agua de plantas, aquí yo le aconsejaría agua de salvia, de malva, agregarle la fórmula 1, 2, 3 y 4, hacemos un té supremamente poderoso para el descanso. Muy bien, entonces Roberto, y para las personas que no pueden conciliar el sueño, por diferentes situaciones, llámese estrés, llámese seguramente COVID, no sé, problemas financieros, amorosos, como ustedes lo quieran llamar. Claro que también el calcio, el fósforo y la vitamina D, es muy importante y es esencial, para que haya una asimilación de todos los elementos, que van en los alimentos, y en la noche tomar el Nutri-J.E, y en la mañana el Vita-J.E, eso sería el suplemento, Vita-J.E en la mañana y Nutri-J.E en la noche, a mediodía el Cal-Fo-J.E. Muy bien, entonces para don Roberto, todas las personas que no han podido conciliar el sueño, no han podido dormir y descansar, tienen insomnio, pues los invito para que marquen el 2-49-5406, el 5-48-8339. No se les olvide que estamos en la calle 63D, 22-25, 22-21. Pueden marcar ya este celular, el 301-410-7603. Vamos con otra pregunta, aquí está doña Margarita Jurado, desde hace ocho días, dice, no me olvides Juan Carlos, no te estoy olvidando Margarita, aquí estamos pendientes, dice que tiene 51 añitos, y que tiene manchas en las manos, tipo lenteja, por el sol, que, ¿qué le recomiendas? También es por el sol, sí, esto tiene que ver la parte externa, pero también hay veces, también tiene que ver el hígado, yo les recomiendo, primero que todo, hay que, de adentro hacia afuera, ¿no? Vas a tratar, la arcilla y la melaza en ayunas, también es importantísimo, la vitamina A, tomar las cápsulas, que ayuda muchísimo para las manchas de la piel y todo, la vitamina A juega un papel importante, y tomarse por lo menos una cápsula diaria, es importante el extracto de alcachofa, puede ser una hora antes del almuerzo, la vitamina E, también juega un papel importante en arrastrar toxinas, pero, el agua de plantas, aquí sí, tendríamos que, esto, estimular todo lo que es el sistema circulatorio, pero el sistema nervioso, nos ayuda muchísimo, y todo lo que, nos active la digestión, sería la fórmula 1, o el T, 1, 2, 3, 4, agregarle el fenogreco, la semilla de girasol, y la semilla de alucena, porque vamos a, a, a ayudarle al hígado, para esas manchas de la mano, como, así como lentejas, que son tan fuertes, y tan feas, que se ven, para tomar agüita diaria de esto, hay que tener en cuenta una cosa, Carlito, no hay que olvidar la vitamina, no hay que olvidar la vitamina C, la, la arcilla, la melaza, eso es fundamental, el extracto de alcachofa, el extracto de dientes de león, para limpiar, el agua de plantas, que es fundamental, en este caso, los T, el T, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esto nos ayuda muchísimo, pero también, una vez que nosotros, y los fermentos, ¿no? Los fermentos, que sean ricos en vitamina A, como es el melón, como es el, que también tienen la vitamina E, lo mismo el durazno, fundamental, consumirlo, para que nos ayude, a limpiar la piel, pero también, tenemos el piel hermosa, que es ya para uso externo, y solamente, se aplica en la noche, en la noche, en las manitos, cuando ya uno, no hace ningún oficio, se lo aplica, se deja, y de verdad, que va aclarando. Muy bien, entonces, un producto para damas, y también para caballeros, lo vamos a empezar a utilizar, porque yo también, tengo mis manchas, tipo lenteja, en mis manos, quiero invitar, a todas las señoras, y los señores, que tengan manchadas, sus manitos, que ya saben, tratamiento interno, y externo, que deben hacer, marcar el 249, 5406, el 5, 48, 8339, estamos en la calle, 63D, 2225, 2221, ya pueden marcar, este celular, el 317, 670, 670, 7680, si quieren una videoconsulta, si quieren un domicilio, si quieren preguntar, por los productos, por los libros, lo pueden hacer, bueno, vamos con pregunta, de doña María, María Elsa Guerra, te manda saludar, dice que un saludo cordial, que bueno, que siempre escuché el programa, que está muy pendiente, a las 4 de la tarde, que el trabajo de ella, es de postura, y que ella sabe, que tiene reflujo fuerte, por comer en la noche, y ella dice, pero yo quisiera no comer en la noche, para no tener el reflujo, Juan Carlitos, pregúntale a la doctora, ¿qué puedo hacer? Bueno, doña María Elsa. Es muy importante, que en la noche, nosotros consumamos alimentos, de verdad, donde nosotros, recibamos los nutrientes necesarios, y no nos, no nos saturemos de, ni de carbohidratos, ni nada por el estilo, el nutrijo está en la noche, puede ser tomarlo en jugo, si está tomando jugo, o puede tomarlo en leche de almendra, las 2 o 3 cucharadas, va a sentirse muy bien, y de verdad, que va a descansar bien, porque recibe los nutrientes, también, ese reflujo, lo combate con arcilla, la arcilla y la melaza, lo puede, en la mañana, va a tomar arcilla, puede tomar también a mediodía, una hora después de que desayune, tome el extracto de alcachofa, para, ayudar a desinflamar rápidamente el gasaín, unas 3 o 4 cápsulas, también es fundamental que la tomemos, lo mismo el bilizán, sin olvidar la vitamina C, importantísimo, para que el sistema inmunológico, esté siempre, esto elevado, y de esa manera, nos ayude a nivelar todo. Oye, doña Elcita, los alimentos, doña María Elsa, nuestros alimentos, los consigue en la calle 63D, 2225, 2221, o marcando el 249, 5406, el 548, 8339, o marcando el 304, este celular 304, 563, 563, 55. Bueno, pregunta de doña Indira Borrero, doctora, seré breve, quiero saludarla, estoy preocupada, tengo medallones en la cabeza por estrés, ¿qué puedo hacer? Aquí tenemos que, estos medallones se pueden dar, primero por el sistema nervioso, supremamente alterado, porque hay también mala irrigación, hay mala oxigenación, y no hay una buena circulación, lo primero, hay que estimular la circulación, es importantísimo, lo podemos hacer con el fermento, de la línea roja, como es fresa, mora, uva, y guineo, nos ayuda muchísimo, tomarlo así alternadito, fresa a las 9, a las 12, mora, a las 3, uva, y a las 6, guineo, también, las cataplasmas de arcilla, arcilla bien aguadita, la podemos colocar en toda la cabeza, eso estimula mucho el folículo, para que no muera, y vuelve y allí aparezca el cabello, se puede dejar, y se puede envolver, no con plástico, pero sí con una toalla, hasta que seque, luego sí se puede bañar, con el champú de arcilla, y vinagre, que tiene el laboratorio, pues, que son maravillosos, para, cabello castaño, negro, o también, champú misto, es muy bueno, este champú, lo pueden utilizar, lo otro, que también, tomar el complejo B, es fundamental, para el sistema nervioso, a recoger las toxinas, con arcilla y melaza, el colágeno, que también tomé el colágeno, el laboratorio jueza, tiene un colágeno maravilloso, tomar dos, tres cápsulas, es necesario, el calcio, fósforo, y vitamina D, que no falte, porque necesitamos, que el cuerpo asimile, el vitaJ en la mañana, el nutriJ en la noche, eso, hacemos una tarea perfecta, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo así, y hasta que, y no, yo no le puedo decir, un mes, dos meses, su cuerpo va indicando, cuando ya aparezca el cabello, pues ya, usted se va, va, diciendo, que es lo que deja, para seguirlo haciendo. Muy bien, gracias mi doctora Linda, ahí está, para las personas, que están perdiendo el cabello, por una u otra razón, que tienen que hacer, los invito, para que adquieran el chapú de arcilla, para que empiecen a adquirir, nuestros alimentos, para empezar a mejorar notablemente, 2, 49, 54, 0, 6, 5, 48, 83, 39, estamos en la calle 63D, 22, 25, y pueden marcar este celular, ya, ahora mismo, el 304, 5, 63, 34, 55, creo que alcanzamos, a la última pregunta, ¿no don Argemiro? ¿Sí? Perfecto, y nos quedan más preguntas, que iremos desarrollando, en el transcurso, de la próxima semana, doña Zayda Velázquez, hacía tiempo, no escuchaba yo este nombre, Zayda Velázquez, dice, que tiene una tos seca, post COVID, que, ¿qué se le puede recomendar, para que no le duela tanto, la garganta, y el pecho al toser? Ah, sí, o sea, que tuvo COVID, lo que aquí, nosotros le podríamos aconsejar, por ejemplo, está el, los extractos, el extracto de tomillo, de laurel, de orégano, de ajo, tomarlo, y de clavo, lo puede tomar, en agua de tomillo, recoger el tomillo, el poleo, el hinojo, también la manzanilla, la limonaria, y la aplica en agua y vienda, con esta agüita, puede tomar los extractos, también está el bronquijota, que lo puede tomar, en ayunas, unas tres cucharadas, para limpiar, todo lo que son, alveolos pulmonares, eso es muy importante, también, una hora después del desayuno, tómese unas tres tabletas, de vitamina C, una hora antes del almuerzo, puede ayudarse, con unas tres cucharadas, de alcachofa, eso es importantísimo, y de los fermentos, le aconsejo, el fermento de piña, el fermento de guayaba, que son maravillosos, el fermento de mora, tres fermentos, que los va a tomar alternados, cada tres horas, para ayudar a elevar las defensas, eso es importantísimo, sin olvidar la vitamina C, sin olvidar, el bronquijota en ayunas, los extractos, el agua de las plantas, que ya les dije, y a su vez, también, el extracto, de diente de león, para que ayude a eliminar, rápido, es importantísimo, eso es importantísimo, la vitamina C, por lo menos, unas tres tabletas, le viene muy bien, tomarlo, y en la mañana, el vitajota, en el desayuno, y por la noche, el nutrijota, también yo, la gente que ha tenido COVID, yo le recomiendo, el calcio, fósforo, y vitamina D, el calcio, J, E, porque hay que, consumir alimentos, que nos ayuden, a una asimilación, perfecta. Muy bien, para Doña Zayda, y para tantas personas, que hemos sufrido, el COVID, y nos quedó, esa tos seca, durante un tiempo, ya sabemos que hacer. A mañana, algunos ya les pagan la quincena, entonces, prepárense, alístense, ¿por qué? Porque mañana es el gran día, los esperamos mañana, ahí en nuestra sede, en la calle 63D, 22, 25, 22, 21, desde las 2 de la tarde, hasta las 4, vamos a tener una tarde, de cocteles saludables, ricos, deliciosos, y bueno, si ya tienen plática de quincena, vienen y miran, que necesitan, los fermentos, de pronto, los multivitamínicos, de pronto, el extracto de alcachofa, el extracto de diente de león, de pronto, los 7 T's, bueno, el colágeno, bueno, tantas cosas, que necesitan ustedes, de pronto, mañana, hacer una muy buena inversión, con su quincena, e invitarlos, para que nos acompañen, mañana una tarde, muy saludable, muy rica, y muy deliciosa, para compartir con todos ustedes, no falten, los esperamos, recuerden, recuerden, dos cuarenta y nueve, cinco cuarenta y cuatro, cero seis, cinco cuarenta y ocho, ochenta y tres, treinta y nueve, y pueden marcar el trescientos uno, cuatrocientos diez, setenta y seis, cero tres, si Dios no lo permite, mañana nos veremos, ustedes podrán ir a la calle sesenta y tres, de veintidós, veinticinco, y el lunes nos encontramos aquí a las cuatro treinta en punto, no se les olvide que tenemos una cita, mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. El tiempo pasa rápido, de verdad que muchísimas preguntas por el whatsapp, y de verdad le agradecemos a toda la gente que se ha comunicado, y teníamos que hacerlo hoy así, Juan Carlos, para sacar todas estas preguntas. Es correcto. Los queremos mucho, mucho, en línea directa, con Jugu.